Participar allá fue realmente gratificante, además ver como un país tan pequeño como Costa Rica puede sobresaltar dentro de países desarrollados como Estados Unidos, Holanda o Indonesia. Entonces también ahí vemos la calidad de educación que nos provee la Universidad de Costa Rica. El ingenio y la necesidad de combatir la desnutrición de los niños y las niñas nicaragüenses se combinaron para que estas cuatro jóvenes estudiantes de ingeniería de alimentos de la UCR crearan el guiní, una premezcla que usa los residuos de la industria del aceite de maní. El nombre guiní viene del maní y las guirilas, unas tortillas dulces típicas nicaragüenses similares a las chorreadas. Elegimos Nicaragua porque es un país que es el quinto exportador a nivel mundial de maní y es uno de los principales exportadores de aceite de maní. Por esta razón generan una gran cantidad de subproductos. Al realizar la investigación descubrimos que el 16,6% de la población padece de desnutrición. Las jóvenes ganaron con este producto el primer lugar en la competencia estadounidense Developing Solutions for Developing Countries el pasado 27 de junio en Las Vegas. Este concurso es organizado anualmente por la Asociación de Estudiantes del Instituto de Tecnólogos de Alimentos de los Estados Unidos de América, IRTSA por sus siglas en inglés. El proceso involucró primero entregar una propuesta que resumiera todo el proyecto en tres páginas. A partir de esto se obtuvieron seis finalistas a nivel mundial donde orgullosamente fuimos partícipes de estos. Y la segunda parte consistió en ir a Las Vegas, Estados Unidos, a presentar el proyecto. Entonces en este los últimos seis finalistas presentaron y una ronda de jueces nos hicieron una serie de preguntas. La premezcla se realiza en varias fases y utiliza las cascarillas rojas de maní, harina de ayote y harina de maíz. Entonces la primera es la elaboración de la harina de ayote, que es un ingrediente muy importante debido a que aporta mucho a la vitamina A, que es una deficiencia que queremos solventar en nuestra población meta. Después de eso viene otro proceso que es el de nixtamalización de la torta del maní, que es la que queda después de que se le extrae el aceite. Y es el subproducto que nosotros estamos intentando reutilizar. Guiní puede consumirse en galletas, atol, pinolillo o guirilas, un plato tradicional nicaragüense. Este producto aporta gran cantidad de fibra, vitamina A, hierro, calcio, entre otros nutrientes. Guiní tiene tres veces más la cantidad de proteína que una premezcla normal de maíz. Además es fuente de vitamina A, lo cual es muy importante para las personas centroamericanas. Y también tiene una fuente de antioxidantes, incluyendo el resveratrol, que es el mismo antioxidante que se conoce del vino tinto. Guiní es un producto que se adapta a la gastronomía nicaragüense y tiene un precio bajo, lo que podría convertirse en una opción para combatir la desnutrición en este país. Guiní es un producto que se adapta a la gastronomía nicaragüense y tiene un producto que se adapta a la gastronomía nicaragüense. ¡Gracias! Guiní es un producto que se adapta a la gastronomía.